Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Hoy os hemos bajado hasta la ciudad deportiva Santa María, porque aquí, en este césped, este próximo sábado, concretamente mañana, se va a disfrutar el cuarto torneo Benjamín de Fútbol 8, que organiza el Alcañiz Club de Fútbol. Van a ser ocho equipos llegados de diferentes localidades, como por ejemplo el propio Alcañiz, Caspe, también están los equipos de Gandesa, de Batea, de Amposta, de la Salle de Teruel, Binefar y La Floresta, los que van a participar en esta nueva edición. Un campeonato que arrancará a las 10 de la mañana y acabará la primera fase alrededor de las 2 de la tarde. A partir de las 4 comenzará ya la fase final y el momento cumbre de este torneo se disputará a partir de las 6, cuando se jugará la gran final. Suerte a todos los equipos participantes. Pero no solamente vamos a tener deporte este fin de semana aquí en Alcañiz, nos vamos hasta Caspe porque hay dos citas también importantes de carácter deportivo. Por una parte, entre hoy viernes y mañana sábado, se va a disputar una nueva edición de las 48 horas de Fútbol Sala Memorial Pilarín. Llega ya a su 30 edición y en este caso son 12 equipos los que van a participar en esta cita. Y también este fin de semana el tenis, como decimos, es protagonista en Caspe porque se va a disputar el torneo de jóvenes promesas de tenis ciudad de Caspe. Igual que el resto, mucha suerte a todos y que gane el mejor. Y otras actividades deportivas que también queremos resaltar para este fin de semana. Una, en Albarate de Arzobispo, donde se va a celebrar una nueva prueba de los tramos de tierra del Campeonato de Aragón. En este caso, como decimos, la cita tendrá lugar el domingo. Y también los amantes de la carrera de montaña tienen una oportunidad de demostrar su fuerza en el que va a ser el tercer trail Cueva Forradada, que se celebrará también el domingo a partir de las 9 de la mañana en Oriete y alrededores. A todos suerte y feliz fin de semana deportivo. Adiós. Un nuevo Mazda CX-5 DRIVE TOGETHER